Las palmas, las palmas arriba, Temoqui, en la noche de la jungla, papá, de la muerte. ¡Dale! ¡Buenos Aires! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¿Por qué no aceptan mi mano? Cristina, no estoy jugando. Aún tu corazón duerme. ¡Ustedes amo! ¡Es hora de campear! ¡Cres, tres, tres hora de empezar! ¡Cres, tres! ¡Es hora de campear! ¡Cres, tres, tres hora de empezar! ¡Cres, tres, tres! No sigo dejando los pas Porque me vienes pensando Que el mundo puede juntar Yo quiero estar en tu mundo Y te sigues Esa palabra Porque siempre estás temblando Cuando me acerques en tu vida No quiero que tengas miedo Ten coraje y ven conmigo Es hora de cambiar Es hora de empezar Es hora de cambiar Es hora de empezar Porque todo este tiempo esperado de ti Esperado de ti Todo este tiempo esperado de ti Es hora de empezar Es hora de cambiar Para el mono Y su señora José Ignacio Díaz Y el chino Vamos chiquito Vamos chiquito Vamos a respirar Para mi amigo La chica Y el cuñado